Bajo el lema Ciencia y Arte en los Cuidados, se han dado cita en Valencia más de 400 profesionales de enfermería quirúrgica de toda España. Una muestra más de la unión de todos los profesionales que trabajan en el proceso perioperatorio. Una especialidad por la que la enfermería quirúrgica sigue luchando, intentando derribar día a día las dificultades que va encontrando. Tenemos que empezar ya a reconocer la experiencia en las contrataciones. Pues esperando que cada comunidad, cuando se hagan unas bolsas de trabajo y tal, se respeten los másteres de enfermería quirúrgica, la experiencia de enfermería quirúrgica, porque en la enfermería quirúrgica no valemos para todo. Si la de las especialidades no sale, sí que hay que, de alguna forma, dar valor a las áreas de conocimiento. Pero ese valor se tiene que dar también en bolsa. Y eso es la Administración, junto con los sindicatos y con nuestras recomendaciones, que al fin y al cabo somos los representantes de esta profesión los que debemos dar las pautas. Una especialidad reconocida, en cambio, en el ámbito militar. Las Fuerzas Armadas han sido los primeros en reconocer la especialidad de enfermería médico-quirúrgica, en este caso en operaciones. Una especialidad que no está reconocida en el ámbito civil, en el ámbito militar sí que la tenemos reconocida. Estamos destinados en el Hospital Central de la Defensa con Bezuya. Sí que nos diferencia un poco con el ámbito civil, es a la hora del despliegue en operaciones. Y en países como México. En los hospitales públicos y privados existe como tal la plaza o la posición de enfermera especialista, que puede ser quirúrgica, intensivista, pediátrica, enfermera en diálisis, enfermera en oncología, etc. Pero la enfermera quirúrgica tiene un lugar especial y específico después de la formación básica. La enfermera toma un curso que va de 10 meses a 18 meses. La trazabilidad, la legislación en el ámbito quirúrgico, la actuación de enfermería en situaciones críticas y la seguridad, son algunos de los temas que se han tratado en el Congreso. Está en plena implantación el programa de infección quirúrgica cero. Promocionan cinco medidas. La primera es la antibioterapia correcta, la antisepsia de la piel. La recomendación del proyecto es usar clorixidina alcohólica y usarla correctamente. También la eliminación del vello, hacerla correctamente, usando cortadora eléctrica y en el periodo de tiempo que recomienda la OMS. Y las otras dos recomendaciones, aunque son optativas, la enfermería quirúrgica sabe perfectamente que son muy beneficiosas para el paciente, como son la normotermia y la normoglucemia, sobre todo en los pacientes que tienen problemas como la de diabetes. Y, por supuesto, también la investigación. Las comunicaciones revisten al menos unos mínimos de coherencia científica, que es lo que se busca. Habían comunicaciones libres, un apartado que creemos necesario, pero dejamos abiertas las posibilidades de enfermería en situaciones especiales, en situaciones convulsas. Todo lo relacionado con la historia de la enfermería, cuestiones sobre el checklist, la seguridad del paciente. La investigación en enfermería progresa adecuadamente. En España tenemos una producción anual cercana a los 4.000 artículos publicados en revistas científicas. Estamos situados dentro del ámbito iberoamericano como el segundo país más productor de conocimiento. Ya concretamente la enfermería quirúrgica sí es cierto que tiene un nivel de producción muy mejorable. Exactamente representa el 2,6% de la producción española en enfermería. Un congreso con un resultado sin duda enriquecedor. Yo creo que todas las mesas han sido buenísimas. Tenemos enfermeros o bien por ONGs como cooperantes o bien la enfermería militar, donde aportan otra realidad de lo que es el trabajo de la enfermería en otras situaciones, que muchas veces es totalmente desconocido para compañeros nuestros. La siguiente innovación ha sido hacer un cruce de conocimientos, de educación, de formación de la enfermería sudamericana y la enfermería europea. La entrega de premios a los mejores pósters y comunicaciones presentados ha puesto el punto y final a tres días de congreso de la enfermería quirúrgica en Valencia.